Hola, ¿tienes un minuto? El personal branding es el proceso en el que gestionamos nuestra marca personal. Y claro, eso no empieza en Instagram o LinkedIn, sino que va del autoconocimiento al reconocimiento. Y se trata de un camino complejo, pero maravilloso, en el que hay altibajos, como en todos los senderos, pero que nos guía hacia el objetivo que nos hayamos propuesto. En el post y podcast de esta semana explico algunas claves de cómo pasar del autoconocimiento al reconocimiento y llegar a una cima como alguna de esas que ves en la imagen. También explico que del autoconocimiento al reconocimiento hay un recorrido que pasa por cinco etapas. Autoconocimiento, estrategia, marketing personal, desarrollo y acción, y reconocimiento. Y claro, no puedes pasar del llano a la cima en un abrir y cerrar de ojos. Hay que prepararse y cuando lo haces llega el reconocimiento. Objetivo cumplido, cima alcanzada. Todos los detalles aquí. Te deseo una feliz semana.